Para iniciar este nuevo año 2013, no te puedes perder el próximo martes 15 de enero, con funciones a las 7 y 9.30 de la noche, en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario de la Ciudad de Puebla, la maravillosa obra de teatro Amor, Dolor y Lo que Trae Apuesto. Ven a disfrutar de este espectáculo conformado por un gran elenco de actrices reconocidas a nivel nacional e internacional como Silvia Pinal, Alejandra Barros, Diana Bracho, Mariana Treviño, Susana Zabaleta y Gabriela de la Garza, bajo la dirección de Francisco Franco y la producción de Claudio Carrera y Tina Galindo. Una obra divertida vista desde la mirada de la mujer y la ropa, donde se abordan diversos temas como la ciudad, la minifalda, la música, el bolso, la familia, el brasier y por supuesto los hombres, quienes con esta obra podrán conocer y entender mejor al sexo opuesto. Amor, Dolor y Lo que Trae Apuesto es una pieza que le hará desdoblar muchas emociones, como el dolor, humor, nostalgia y amor, llena de grandes momentos conmovedores como el baile, la música y la actuación inolvidable de estas grandes actrices, y que es una colección de historias de las famosas guionistas hollywoodenses Nora y Delia Eftrom, basadas en el libro de Ilene Beckerman. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta extraordinaria obra teatral que reúne el sensacional talento de actrices orgullosamente mexicanas con su propio estilo, que está reflejado a través de los diseños de talentosos creadores de moda. Venta de boletos en Superboletos y en taquillas del auditorio. Boletos desde $250 hasta $650 pesos. Informo para Nueve Noticias, Rafa Rosano.